¿Qué es el proceso de innovación? Que es sentarse en la misma mesa con un objetivo común y bajando las barreras, no poner en cuestión una parte a la otra, compartiendo el objetivo, que es querer proveer de una solución con un problema planteado común, en este caso pueden ser los accesos a servicios básicos, donde ¿quién se tiene que sentar en una mesa donde tengan que estar los ámbitos de innovación y cooperación? Pues seguramente se tienen que sentar capacidades científicas o tecnológicas, empresas que puedan tener soluciones y por supuesto todo el tercer sector que es el que conoce la parte de la necesidad y una propuesta de solución, pero tienen que estar con las cartas encima de la mesa y hay que entender muy bien que para proveer de la solución cuál es la ganancia de las partes. La ganancia de las partes es muy clara. La ONG, en este caso Ongawa, plantea el problema, trae a la mesa posibles soluciones, el científico, el investigador tendrá que acabar publicando y tendrá que tener la autoría de quien lo ha propuesto, la empresa podrá desarrollar una solución que además de abordar ese problema le permita, gracias a haber abordado ese problema y haberlo potencialmente solucionado, exportar o abrir mercado y la ONG habrá cumplido, la ONG habrá cumplido su cometido. Y por lo tanto es cuando el objetivo es el que es común, compartido, se acuerda, las partes tienen que ganar siempre y el beneficiario de ellos siempre en este caso sería la sociedad donde uno va a intentar resolver el problema. Yo creo que ha habido falta de transparencia en el diálogo y las empresas no tienen que ocultar que tienen que ser rentables, que deben de ser rentables, porque es parte de su función. Es su función. Seguramente, y yo creo que esto tiene también que ver afortunadamente con empresas más sostenibles, más de largo plazo, cada vez hay más una reflexión que tiene que ver con el objetivo no es ganar dinero, sino la consecuencia es ganar dinero. Y esto que es una frase muy sencilla, tiene mucho que ver con los valores de la empresa. Es como una empresa gana dinero, es realmente aportando valor a la sociedad. La consecuencia son empresas rentables. Y esas empresas, y las hay, tienen que ver siempre con los equipos que las dirigen, son empresas que están perfectamente abiertas y son enormemente eficientes en la propuesta de las soluciones. Y el investigador, igual. Hay muchos investigadores buenísimos que están produciendo ciencia de primer nivel que posiblemente no están cerca del problema que pueden solucionar. Y para poder formular propuestas, tienen que estar incentivados a que gracias a su conocimiento, pues pueden contribuir a erradicar un problema. Debemos de estar, bueno, contentos de que hace dos décadas esto ni se hablaba. O sea, hablar de cooperación, innovación, cooperación era un coto muy reservado a las ONGs que recibían una ayuda y eran compartimentos estancos. Yo creo que esa evolución de abrir la cooperación al sistema y avanzar en la cooperación público-privada, yo creo que la cooperación público-privada es un elemento tan importante como la innovación. Tiene que ver, hay que innovar también en esto, o sea, innovar en con quién cooperamos. Y el sector privado es fundamental porque es quien puede proveer de soluciones, ¿no? Igual no de soluciones tan novedosas como te puede dar el sector de la investigación, pero sí con realidades que pueden adaptar a necesidades concretas. Y por lo tanto, yo creo que cooperación público-privada no es que hayamos alcanzado el óptimo, pero creo que estamos entrando en la dinámica adecuada. Políticas públicas, lógicamente, la cooperación y la innovación, cooperación, investigación, innovación, están ya las políticas públicas, tímidamente, pero se empieza a avanzar. Desde luego hay compromiso de muchísimos investigadores de querer contribuir a esto. Y yo creo que nos faltan ejemplos, nos faltan hacer visibles los ejemplos que ya están ocurriendo y la gran satisfacción que genera y lo transformador que puede ser para una organización haber estado en proyectos de estas características. Claramente, ese papel nuclear, el facilitador, la catapulta que hace falta muchas veces para lanzar un proyecto, es que no se puede abordar si no hay una figura como un Gawa. Porque, como digo, no se puede, salvo que estés dispuesto, a irte allí, a dejar lo que haces y a empezar desde cero. Esto es muy ineficiente. Muchas veces, cuando uno se plantea, bueno, yo en esto podría ayudar, en este proyecto, en otro, y dices, bueno, monto un proyecto, a mí me gusta más colaborar con los proyectos que conozco. Con proyectos como un Gawa, donde conozco a las personas, donde me parece que puedo aportar, pues sobre todo, la vertiente de la innovación. Y, además, otro de los incentivos que yo tengo a colaborar con un Gawa es, bueno, yo espero aportar algo, pero desde luego aprendo muchísimo. A mí me encanta aprender. Y cuando recibo tanto de un proyecto, porque me inspira lo que hace, aprendo de las propuestas de las personas que están, del propio debate, pues cuando termine una reunión, lo que estoy deseando es que llegue a la siguiente. Gracias. 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 Gracias.